hola y bienvenidos a todas esas almas bonitas que se están uniendo al canal muchísimas gracias por vuestros me gustas por vuestras suscripciones y ahora os voy a hablar de qué pasa si no tenemos todavía un invernadero aquí veis que tengo el invernadero un poco que tengo que meterle mano pero hay cositas que ya podemos ir sembrando utilizando otro método que es el de reutilizar en este caso vamos a reutilizar unos bidones de agua mineral así que acompañarme y os lo cuento este es uno de los métodos más fácil más rápidos que consume poco tiempo en realizarlo y luego en el mantenimiento porque porque vamos a utilizar las garrafas de agua como si fueran invernaderos tienen que ser cualquier recipiente que se permita estar cerrado y que permita pasar la luz para que sea útil en este recipiente ponemos la tierra húmeda plantamos las semillas le sacamos la tapa y lo dejamos y esto ya hace de mini invernadero al poner la tierra húmeda esto va a conservar la humedad de la propia tierra y al dejarle la tapa abierta le damos la oportunidad de que cuando llueva pues pueda penetrar el agua en casos de que tengamos un clima muy muy seco vigilaremos cuando empiecen a salir las plantitas que el sustrato permanezca húmedo y si no pues tendremos que regarlo un poco pero es algo mínimo ya veréis que prácticamente yo muy pocas veces he tenido que regar y menos ahora que estamos a finales de invierno aparte de eso prácticamente no tenemos que hacer nada simplemente vigilar las plantas cuando van creciendo y cuando tengan un tamaño adecuado pues trasplantar las prácticamente casi a la huerta o si vemos que todavía son muy pequeñas y hemos puesto demasiada cantidad de semillas pues trasplantar las a macetas individuales es un método muy económico ya veis garrafas de agua pueden ser nuestras podemos ir a buscar en los contenedores para reciclar o cada uno sabrá dónde puede encontrar este tipo de recursos este método tiene una ventaja extra que es como no va a estar dentro de un invernadero propiamente dicho si las plantas van a estar directamente digamos expuestas al clima a las temperaturas a los vientos no porque estarán protegidas pero esto ayuda a que por ejemplo no se nos etiolen no se nos hagan unos tallitos muy largos porque están directamente bajo la luz solar entonces la gallina está deshaciendo la competencia entonces vamos a tener plantas mucho más resistentes y mucho más adaptadas a nuestro clima porque no vamos a tener que hacer una adaptación después de sacarlas de del recipiente si bien son unos mini invernaderos sí que les permite entrar la radiación solar le permite mantener un poco el calor y las protege en caso de bajadas bruscas de temperatura pero no es un invernadero de interior donde las condiciones son óptimas y muy cuidadas para que la planta digamos tenga un crecimiento más rápido podríamos decir pero que tendría un choque al salir a la huerta en sí al salir al sol por ejemplo que muchas veces estas plantitas están muy bien pero luego se queman muy rápido por el sol en este caso esto sería una gran ventaja el año pasado me regalaron un montón de plantines de pepino que venían bastante grandes no sé unos 20 centímetros tranquilamente y cuando los puse en la huerta las hojas se quemaron se quemaron o sea no estábamos tampoco en pleno verano estábamos en la primavera no me acuerdo si a principios o mediados de primavera y pues les pasó eso que no aguantaron habían estado en interior el choque fue muy brusco este método hace las plantas más fuertes y ese choque no se produce tan bruscamente que conforme la planta no pueda aguantarlo también es por ejemplo yo ahora voy a sembrar sí y las voy a dejar entonces ya las voy a tener sembradas les va a ir dando el sol no voy a tener que regarlas ni estar pendiente como en el resto de semilleros y me va a permitir hacer otro tipo de actividades como son las estructuras y sin tener que llevo estar pendiente de estas semillas más allá de cuando empiezan a eclosionar que es cuando empezaré a mirar cómo está el tema de la humedad dentro de los bidones también si no tenemos espacio para tener un invernadero o si no tenemos por ejemplo o si tenemos otras actividades que hacer y no podemos estar tan pendiente de los semilleros pues éste también es un buen método que por el bajo mantenimiento pues nos acelera por un lado el crecimiento de las plantas y por el otro lado nos libera en el tiempo los elementos que vamos a usar son muy sencillos la garrafa cótex para cortar una cinta que puede ser cinta americana o cinta de esta del balar las semillas que vamos a poner yo voy a empezar con las flores y las etiquetas y un rotulador o algo para escribir las etiquetas y en lo posible que no se nos borre porque algunos de estos dicen permanente y no lo son pues otra de las cosas que aprendí con el tiempo veréis que voy a utilizar algunas veréis que tengo otras que a las que les hice el corte muy arriba y luego por ejemplo le ponía hace le pongo hasta aquí de tierra y claro al tener el corte tan arriba molestaba mucho a las plantas a la hora de poder retirarlas de aquí del bidón entonces he aprendido que haciéndoles el corte más abajo casi al ras de donde voy a poner la tierra luego resulta más fácil a la hora de quitarlas de aquí del mini invernadero entonces primero vamos a hacer los agujeritos para entrenar esto es muy importante no os preocupéis que con estos agujeritos no se seca la tierra si se drena pero no se seca por aquí vale más o menos la distancia y la otra es que tampoco queremos que estén separados simplemente aquí les dejamos un espacio para que estén juntos y ya está ahora voy a preparar el sustrato este sustrato no está del todo húmedo y ahora vamos a ponerle más agua mirad si yo lo agarro no se hace bola ni nada está muy suelto ahora cogemos el sustrato y lo aplastamos no chorrea agua pero se mantiene en la forma entonces está en su punto y ahora cogemos nuestra botella aplastamos un poquito para retirar la capa de aire aquí al ser transparente pues es mucho más fácil ver también cuando las plantitas han hecho raíces y están creciendo y todo y ahora pues vamos a por las semillas vamos a poner esta que es bueno son adormideras pero nosotros les diríamos amapolas amapolas gigantes por y éstas necesitan un periodo de frío así que yo creo que todavía estamos a tiempo dicen que viene una semanita de frío otra vez bueno dicen que estas plantas no les gusta mucho el trasplante pero es mi primera vez así que nos la vamos a jugar con nuestros experimentos claro son pequeñísimas como semillas de amapola que el año pasado estuvimos sacando semillas de amapola son minúsculas y éstas no van tapadas madre mía no se ve nada les voy a poner un poquito de tierra seca nada como si fuera cuando te dicen una pizquita de sal ni siquiera se puede considerar una capa para cubrirlas veis apenas un poquito con un flip-flip vamos a hacer un flip-flip que funcione vamos a hacer una redada suave no es como quería dos funciones pero es lo que hay como el resto de la tierra está húmeda no tenemos que darle tanto es simplemente para humedecer las semillitas etiqueta adormidera gigante y ésta se la voy a poner dentro de manera que yo de fuera la pueda ver ahora con la cinta vamos a envolver toda la apertura que y ya está ya lo tenemos mirar cómo se ve ya la condensación que está haciendo el agua dentro así con todos los demás nos hemos sido sorprendidos por la lluvia así que hemos tenido que parar nos faltaba muy poquito para acabar lo que tenía previsto para el día de hoy pero bueno ya será en otro momento otra cosita que os quería comentar con respecto a qué tipo de semillas ponemos allí en este caso estamos casi a mediados un poquito más más adelante de febrero así que en estos momentos no quiero poner todavía los pimientos y los tomates y tal porque no tengo el invernadero que necesito para después pasarlos a macetas y mantenerlos un poquito más allí el huerto ya sabéis que la tierra ya está preparada me faltan las estructuras entonces voy adelantando el tema de las flores porque la mayoría sí que agradece digamos tener ya una simiente de cara a la primavera así que es cuando en su mayoría pues florecen y todas estas que he puesto que por cierto no os he comentado las que pues son todas para sembrar ahora en febrero pues están todos los sobres mojados pues la que me ha faltado poner es esta rutvecchia purple son como nuestras margaritas pero son las margaritas norteamericanas digamos si son bueno muy rústicas y silvestres en ese en este continente esta es la última que he llegado a poner que es la rutvecchia gloriosa daisy que es una mezcla me parece luego he puesto los girasoles pompón luego puesto estos girasoles de intercambio bueno yo creo que son bastante aptos para pipas son gorditos pero pequeños esta es la primera que sí que hemos puesto que son las amapolas amapola gigante luego también he puesto estas simias una mezcla de simia pero no voy secando los sobres porque no queremos que nuestras semillas estén húmedas estas son las simias también es una mezcla esta se me ha caído las dalias la dalia pompón también es una mezcla de dalias he puesto bastantes porque sí que tengo bulbos de dalias este año no creo que vaya a comprar bulbos de dalia pero como también tengo semillas pues reproducir todo lo que hay si hay espacio pues lo pongamos todas a ver qué pasa y también esta mezcla de girasoles son muy curiosas las semillas que he visto de esto de estos girasoles y veis aquí aparece cuando se puede sembrar y pues en febrero es es posible y como ya más o menos tengo idea de dónde van a ir todas estas y la estructura que necesitan también ya está prácticamente instalada tengo que hacerle algunos retoques nada más pero bueno todas estas van a ir seguramente al bancar de girasoles amigos eso sería todo muchas gracias por estar ahí un beso y nos vemos en la próxima adiós